Pues continúa el lío de acusaciones cruzadas, no que ustedes, no nosotros no, ustedes son los infames y ustedes son sembradores de calumnia y ya no haya uno a donde voltear. El PRD, una demanda por difamación moral contra Soriana, por acusar a Andrés Manuel de incitar la violencia hacia sus tiendas. Y Andrés calificó a los dueños de la empresa como mentirosos, ya que él, insiste, jamás ha llamado a la violencia. Soriana presentó denuncias por presunto robo y daño en su propiedad, luego de que 200 manifestantes cada vez más violentos llegan a sus establecimientos. Las movilizaciones, dice el representante, fueron propiciadas por estos políticos que afirman que el PRI repartió tarjetas para comprar el voto en favor de Peña. Y, ¿qué más? Ah, pues representantes de asambleas del movimiento Yo Soy 132, así como grupos sociales y sindicales que están con ellos, tendrán en Guadalajara mañana una reunión preparatoria para la segunda convención nacional contra la imposición. Ah, bueno, pues los nombres son muy rimbombantes para que les hagamos caso. Se abordará, a ver qué van a hacer, después vendrá otra reunión en Oaxaca. En qué irá terminar este grupo estudiantil, que debería ser respetado, que debería ser impulsado, que debería ser tratado como un grupo político importante. Pero lo malo es que se les han reunido otros que tienen intereses de su propia lucha. No, se hacen asambleas en donde participan docenas de estos membretes. Sí. Y todos con jaloneo para todos lados. No salen ni... Ahí se les pierde el respeto. Ni al baño, en el asambleísmo, que es una plaga de estos movimientos. Pues integrantes de ese movimiento quieren un boicot contra tiendas orianas. A ver, aquí a quién se acusa. Aquí cómo se maneja este asunto. Creo que esa tienda... Yo no voy al mercado, ¿eh? Pero cuando acompaño a alguien de la familia, está muy bien surtida. Tiene buenos precios. Y creo que ese sistema de tarjetas les ha resultado muy exitoso porque la gente está... ¿Se acuerdan cuando las tiendas 1, 2, 3 daban timbres? Timbres, sí, cómo no. Y tenías tu plantilla y podías canjearlo por mercancía. ¿Es más o menos lo mismo? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ya más avanzado. Porque ahora existen las tarjetas electrónicas en las que acumulas puntos, descuentos, en fin. Se va a volver a plantear una reunión interuniversitaria para sumar más apoyos y que aprueben nuestros planes que se nos unan, dicen, de este movimiento que convocaron a boicots. Y los boicots hasta eso que son inocentes, pero son muy dañinos. Eso de que llegues a la tienda, llenes los carros de mercancía copeteados y luego a la hora de llegar a la caja, digas, pues, no, ni chicles voy a comprar. ¿Y te salgas? Pues, pues, causan confusión, causan tareas extra. Y deterioro, digamos, de la mercancía refrigerada. Sí que se llega a maltratar. Ajá. Que la dé, que la dé. Queda horas. Mira, en Nueva York, miembros del Yo Soy 132 anunciaron que el 7 de agosto presentarán la coalición Dos Países. Dices, una voz que tendrá como objetivo exigir alto a las prácticas monopólicas del empresario Carlos Slim. Imagínate nada más, ahora contra otro de los gigantes de este país se lanzan. Sí, ya sé. Porque ahí están en servicio del otro monopolio, del que quiere pegarle a Slim, el monopolio Televisa, TV Azteca, Eusacel, pero prácticamente sirviéndoles. No tienen congruencia, porque por un lado han estado pidiendo la democratización, que no entiendo, de los medios, y por el otro lado están golpeando a la persona que quiere que esas prácticas monopólicas de Azteca y de Televisa, no sé, ¿de qué hablan? No tienen ni idea. Pues parece que convocaron a mucha gente dándoles 20 dólares para que se presentaran con pancartas y gritar consignas. ¿Quién les dio el dinerito? ¿De dónde está saliendo? Al igual que su segunda convención, movilizarse de aquí a Guadalajara, pues se necesita dinero. Ponto que se esperen con chavos y todo, pero hay dinero y el dinero no es de los estudiantes necesariamente. Y en Nueva York la vida no es nada barata. Y si hablamos de estudiantes, menos todavía. Y 20 dólares por cabecita, oye, ¿quién se los dio? Y no se los dieron en tarjeta, yo me imagino que para evitar que se pensara que había una soriana, pero alguien les está financiando esto. Pero es peor en efectivo. Por eso. A Slim le están tratando de bloquear sus intentos por operar televisión abierta. Y ahí la oposición viene directa de comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones, que ha promovido juicios en contra de lo que llama el monopolio de la comunicación. Y que probablemente a la llegada del señor Peña Nieto a la presidencia, todo esto cambia radicalmente, porque cambian las autoridades, cambian los intereses o las alianzas. Y eso es lo que están impidiendo en parte. Muchas cosas pueden cambiar estando el señor Peña Nieto en la presidencia. Y hay alguien o algunos a los que no les conviene. Gracias.